...momento musical mágico de la mano de Fernando San Martín, a 10 años de la desaparición física del cantante, músico, actor, showman y uno de los más grandes ídolos de todos los tiempos en Argentina y toda América. Con ustedes, Fernando San Martín y su tributo a Sandro. Maestro, cuando guste, vamos a intentar hacer esta canción que cumple 50 años. Comenzamos con un meñadito, la que decían. Rosa, rosa, tan maravillosa como blanca diosa, como flora hermosa, tu amor me condena a la pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca esa un múñiga loca que tu amor no provoca, que me está osayando por quererte tanto solo a ti. Rosa, rosa, eres orgullosa y sin contentarme tu peces destroza, mientras tanto yo agonizo por ti. Rosa, 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 pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera, si algo haces morir, moriré yo por ti. Ay, rosa, 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 y de tu amor quiero ser. Rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera si os vuelve a morir. Moriré yo por ti, moriré yo por ti, moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa, no te quiero, rosa, 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 rosa. ¡Dios me lo bendiga!